Se habla de la Constitución como si fuesen fórmulas inalterables, permanentes, rígidas. Dice o no dice, deja de decir. La verdad es que hay que advertir que la Constitución tiene que ser interpretada. Y además la Constitución se puede reformar. Hay todo un sistema de reforma de la Constitución. Por consiguiente es un proceso largo, en cuyo proceso cabe arreglar lo que no esté arreglado, corregir lo que esté mal, en cierto sentido aún está por hacer. Los municipios pueden seguir un camino en que se abra la participación del pueblo, elaborar en algunas facetas, en algunos aspectos, programas de autogestión, e intentar, en resumen, que las sociedades mercantiles y la actividad financiera y la especulación se pongan al servicio de la autonomía de los vecinos y de los gestores en beneficio de sus propios intereses. Y a mí me parece que esto se puede hacer y que es un principio educativo para llegar en su día a una cierta socialización de las fuentes de riqueza. Por consiguiente, no estamos fomentando el desarrollo del sistema capitalista. Estamos fomentando su transformación para que cambie y se sustituya. Y se sustituya por un sistema que resuelva las contradicciones que hoy el capitalismo no puede resolver y ayude a implantar en la especie humana, entre la especie humana, un criterio de moral, de justicia, de orden, de libertad, que vaya más de acuerdo con nuestros deseos que hoy lo hacen las instituciones del sistema que predomina. ¡Gracias! ¡Gracias!